Música Hola, buenas tardes gallistas, bienvenidos a Gallomanía Ha llegado el frío y con él nos ha tocado vivir un partido que nos ha dejado helados Como el tiempo, el típico partido que desgraciadamente se ve de vez en cuando en Vallecas En el que Gallo es superior, domina, la posesión la gana de largo Pero el equipo contrario te llega cinco veces, te mete en tres goles Incluyendo un penalti más que dudoso y se lleva la victoria Tres puntos que volaron hacia el País Vasco Afortunadamente la imagen del equipo fue mejor que la de Málaga Cosa que era bastante sencilla Y nos hizo soñar, el Gallo nos hizo soñar en ese minuto mágico Con dos goles de Leo, que esta temporada nos está marcando a pares Nos hizo soñar con la victoria Pero al final el Eibar sabía lo que venía Y demostró gran efectividad, pues sello esos tres puntos Desgraciadamente el fútbol es así Y ahora toca bailar con la más fea El líder en el Bernabéu Que será el próximo partido Pero bueno, vamos a hablar largo y tendido de ese partido, de la cantera Y de algunas cosillas más que tenemos para este programa de noviembre El primero del mes de noviembre ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo vistes ese partido tan raro con el Eibar? Hola, ¿qué tal? Pues bueno, la verdad que es un partido Pues lo que tú dices, muy raro El Eibar es un equipo que no parece recién ascendido Debido sobre todo a la seriedad Tanto ofensiva como defensiva Sobre todo es un equipo que se coloca muy bien No deja jugar, presiona muy arriba El saque del balón del equipo contrario Y al Rayo en el primer tiempo le costó un poquillo Ilvanar el juego Y luego sí, tiene ese penalti riguroso Se le pone el resultado un poco ya de cara al Eibar Pero el Rayo dio muestras en ataque De que es un equipo que sabe lo que hace Que crea ocasiones Que tiene un problema atrás Que es el que al final le machaca Y es que lo que has dicho Le llegan cinco veces, le metieron tres goles La defensa en ocasiones tuvo alguna similitud Con el partido de Málaga A la hora sobre todo de sacar el balón A la hora de los balones cruzados en velocidad Yo vi a los centrales un poco lentos Yo creo que deben ser esas lesiones recientes Que han tenido los dos Nos sorprendió Paco también un poco con la no convocatoria de Insúa Y la titularidad de Nacho Que era la primera vez en toda la temporada que jugaba de titular Nacho me gustó en ataque No me gustó en defensa Pero bueno, como tú dices Hubo un minuto mágico en el que Leo Batistao Pues bueno, hizo lo que todos esperamos de él Y estuvimos soñando con esa remontada Que hubiera sido impresionante A mí me gustó mucho también, sobre todo La salida al campo de Liká Liká dio el pase de gol Hizo una jugada Que se marca Que se revuelve Y hace una parada muy buena a Irureta Y a mí Liká me gustó Por ejemplo, vi muy apagado a Aquino Durante todo el partido Y eso, pues bueno, al final te lastra un poco Antes de ir al Bernabéu Que ya es más difícil Sí, sobre todo Sobre todo porque Te da esa moral De ir al Bernabéu Más a disfrutar Que con esa necesidad de los puntos Bien que el rayo Desde el momento todavía está en los puestos Tranquilos de la clasificación Pero sí que puede Espero que no lo sea Pero puede ser un palo Un poco duro para la plantilla Acumular derrotas Y sobre todo Está en casa con el Eibar Pero bueno Como decía El fútbol es así Queda mucha liga por delante El Bernabéu Luego viene el Celta Que se está convirtiendo En la revelación de la temporada Gracias a los goles de la Rivey Fíjate El año pasado tardó más En empezar a mojar la portería Pero bueno Me parece que era El tercer máximo goleador de la liga En el año natural Después de Cristiano y Messi Me parece que la Rivey Es el que más goles lleva En el 2014 En la Liga Española Sí, bueno, claro Esta temporada iba 7 Más los que llevaba De Gallo Que lo metió Se la subió a vuelta Másicamente O sea que Efectivamente Bueno Ahora seguiremos hablando De este partido De la cantera Pero hoy ya A estas alturas de temporada Teníamos ganas De traer algún invitado No hemos podido hacerlo antes Por diversas circunstancias Compromisos Gallistas Coloquios y tal Pero hoy ya por fin Tenemos a dos amigos Dos gallistas Además Muy apropiado que vengan Precisamente por eso Después de los coloquios Y antes de La temporada pre-navideña Que siempre Es un tiempo Para premios Y reuniones de gallistas Que se han convertido En un clásico Porque están aquí Los presidentes De todas las peñas De todas las peñas Más Significativas Significativas Activas Que me perdonen Muchas otras Tipo Planeta Bucaneros Etcétera Pero bueno Que los últimos años Pues han significado Por eso Esas entregas de premios Que se han convertido En un clásico Un clásico Que no falta Como el gordo de la navidad Estuvo unos meses antes Unos semanas antes Así que bueno Voy a presentarlo Porque son conocidos Por todos Aquí a mi izquierda Está Rafa Alameda Hola Buenas tardes Bienvenido Otra vez Esta temporada Ya viniste la temporada pasada Un placer estar aquí Con vosotros Un placer tenerte aquí Como siempre Peña Los desperdigaos Que es una Bueno De las más recientes Pero que ya se ha hecho Un huequecito En el corazón De los gallistas Seis añitos Ya creo que nos hemos dado a conocer A toda la afición De el radio Hombre Vuestra fiesta de aniversario Ya es un clásico Con la fiesta de conocida Sí, sí Y a su lado está Damas Omar Rosso Bienvenido Buenas noches Gracias Que el año pasado Fue uno de los primeros invitados También Sí Y este año pues también Nos hemos juntado los dos Por eso Porque tu peña Vosotros tenéis los premios La semana que viene Y la peña 2004 La siguiente Así que Afortunadamente este año No habéis coincidido La misma semana Para nuestro Estamos de acuerdo Para nuestro descanso Para nuestro descanso Porque el año pasado Fue Una semana loca Claro, una semana loca Este año tenemos Un mes loco Peña 2004 Que ya lleva 10 años Y bueno Y este año Aparte de los premios Que son dentro de dos semanas Habéis celebrado por todo lo alto Ese décimo aniversario De la peña Hemos creído que una manera De celebrar el décimo aniversario Ha sido pues con estos coloquios Que bien conocéis Que creemos que ha sido un éxito Tanto de participación Por parte de los intervinientes En los coloquios Como por participación De la afición del rayo Y los propios peñistas De la 2004 Además es que los 10 años Estos últimos Han coincidido con Pues de estar en el Esto si es infierno La segunda B Y a partir de ahí Que coincide con el momento Que se crea la peña Que se crea precisamente por eso Para estar y significar Y transmitir a la afición rayista Que cuando realmente Hay que estar con el equipo Y es lo que hace grande Creo siempre a un equipo Es su afición Pues en el momento Del descenso A segunda B Y hemos tenido la fortuna De vivir estos 10 años Plagados pues de Evidentemente De éxitos De éxitos deportivos No voy a hablar De la otra parte Que todos también Conocemos Pero que también Es parte de la historia Y también es digno De resaltar Porque también es un logro Que el club Este vivo Porque es verdad Que todos sabemos Que pasó por un momento Muy muy crítico Probablemente El éxito deportivo Ha hecho que Que el club Pueda estar en la situación Actual Económica Me refiero Y bueno Pues vivir en estos 10 años Dos ascensos logrados Sobre todo Salir de la segunda B Porque yo creo Que siquiera Podemos hablar De muchas alegrías De estos años Muchos momentos Muy muy puntuales Muy significativos Pero creo que Salir de la segunda B Para todos fue Por lo menos Si lo pienso Un alivio Un alivio Un alivio Claro Han sido 10 años Como dice Damoso Pues que ha habido de todo Sí Un ascenso El tamudazo Ha coincidido con Yo sí que recuerdo Como dice Damoso Ese ascenso De segunda B A segunda Que Pues lo que ha dicho Damoso Un alivio Porque ahí Había que salir Como por lo civil O por lo criminal Y sí que fue un momento Ese yo lo recuerdo Como un momento De mucha emoción Para todos los rayistas De dejar de Un poco de Pues eso Esos campos De merecer a nadie Pero ese pájaro Playa De Centavirgida Centavirgida Negreira Orientación Marítima Todos aquellos equipos Que bueno Que al final Son grandes equipos Para sus aficiones Para su sitio Pero creemos que la calidad O la historia del rayo Debería estar Pues Donde está ahora Por lo menos En segunda división Que ha sido donde más años Ha estado Durante toda su historia Y si no en primera Y luego pues eso Estos diez años Pues ha vivido Aparte El ascenso A segunda O sea Primera El famoso tamudazo La mejor temporada De la historia del rayo O sea Que son Un momento Que lo han plasmado Muy bien En los coloquios Pues con todos Esos invitados Que han tenido Con los entrenadores De todos De estos diez años Y luego con algunos jugadores También de los más significativos Como Michel O Cobeño Que todavía Están activos Sí, bueno De hecho Michel En el coloquio De los jugadores Ahora hablaremos Más en profundidad De los coloquios Aniversarios Y tal Decía Y ya que sería Pues para cremandear Estos diez años Que oye ¿Por qué no jugar Una final De copa? Que viendo Como están Los cruces De esta temporada Si pasas al Valencia Oye No te encuentras A los cocos Hasta la final ¿No? Michel decía Que sí, sí, por qué no ¿Qué os parece? Esa motivación Puestos a soñar Lo más fácil Que tenemos Para llegar a algo grande Es la copa Todavía no nos hemos clasificado Para la huepa A lo mejor este año Tenemos que Bueno Nos hemos clasificado Pero no nos dejamos jugar No nos hemos jugado Entonces yo creo Que lo más Cercano que tenemos Es La copa del rey Entonces puestos a soñar Sí, además Desde Valencia Parece que ya La eliminatoria La tienen pasada Que está en la final Pero no estamos en Valencia Por eso Eso ya es demasiado soñar Sí, sí Bueno No, no Me refiero que el Valencia A la por eliminado Eso a mí me gusta Eso a mí me gusta Pero no desde la prensa A mí sí Pero no desde la prensa No, pero eso es bueno Para el rayo Porque el rayo No tiene nada que perder Es una eliminatoria Donde el rayo Tiene todo que ganar A mí me hubiera dado más miedo Jugarte esta eliminatoria Que nos ha pasado Pues como anteriormente Y con todos los respetos A todos los equipos Con un raci de Santander Con la Unión Deportiva Las Palmas Que nos han eliminado En las últimas temporadas Es decir Que el rayo es capaz De lo mejor Y de lo peor A mí la copa Siempre me ha gustado Me gustaría que fuera Otro formato Me gustaría que fuera Partido único Me gustaría que fuera Daría lugar a la sorpresa Y eso haría bonita Muy bonita la competición Así es como tenía que ser Y así es como tenía que ser Pero bueno Volveremos al mismo tema Lo que prima son las televisiones Etc, etc, etc Pero sí que es verdad Que yo creo que este año Lo que tiene el rayo Yo no olvido la liga Para mí lo más importante Y sumar los 42 puntos Eso está claro Pero sí creo que tiene Más fondo de armario Esto que se dice La frase de los equipos grandes Creo que el rayo Este año sí que tiene Plantilla Para poder afrontar Las dos competiciones Y poder ver a jugadores Que realmente creemos Que sí que tienen Nivel para competir En el rayo vallecano Y bueno Pues por qué no Por qué no Desde luego el hecho De que no estén Los tres grandes En los cruces Que tampoco me gusta Que sorteen las eliminatorias Desde el principio A mí siempre me ha gustado La sorpresa De con quién te va a tocar En la próxima eliminatoria Pero bueno Ya que está así Sí que está claro Que para todos Los que están En este lado Del cuadro Es un aliciente extra El pensar Porque ya de por sí Ganarla una final Sería muy difícil Aunque una final Bueno pues es una final Pero simplemente El premio del rayo Y de la afición Que pudiéramos disfrutar De esa fiesta Del fútbol Yo creo que sí que merece Para mí sí Para mí Para mí es un sueño Que sí que creo Que podría ser Realizable Y yo creo que ya Me podía morir A gusto Esto lo hacen Lo hacen así Es muy fácil Porque solamente Tienen que Teledirigir Un sorteo Si no tendrían Que ser todos así Ponen a los grandes En un sitio Que haya 3, 4, 6 partidos Fuertes Que las televisiones Se inflen Lo demás Les da un poquito De ilusión De que si vamos A llegar a la final De que si no Vamos a llegar a la final Y es lo que hay Si no tendrían que estar Teledirigiendo Todas las eliminatorias Así lo hacen de golpe Y ya lo tienen Ya lo tienen todo planeado Claro Pues eso Pero Dice de anmaso Que este año Tiene fondo de armario Además Se ha notado mucho No como el año pasado Claro Empezó la liga Y siguen llegando jugadores Este año Han llegado con tiempo Se ha podido planificar Algo mejor No se ha hecho A pretemporada Con medio filial Básicamente Y eso se nota Porque el año pasado Pues eso Hasta que Encajaron todas las piezas Sin embargo Este año Desde los primeros partidos Ya sabes Como ser Que te da Una de acá Y una de arena Pero Se ha visto como Mejor relleno Bueno Si pero Yo ayer empecé A ver los mismos Fantasmas De la temporada pasada Es que llevamos El mismo camino En casa Tenemos algún punto más A estas alturas Pero cuidado Con lo que viene Que si En los próximos partidos No sumamos Estamos abocados A sufrir Igual que el año pasado Si aparte Sobre todo Han llegado Han llegado Muchos jugadores Este año Que a lo mejor Si que Tiene O debido a las cesiones O una calidad Un poco más contrastada ¿No? En el caso de Kakuta Que es un jugador Que sí Que tiene que reivindicarse Como ha ocurrido Por ejemplo Con el Chori Domínguez O ese tipo de jugadores Pero es un jugador Que viene cedido Por el Chelsea O sea No viene cedido De cualquier sitio Aquí no O Jonathan Pereira Aunque no estén dando Ahora mismo Lo que se espera de ellos Pues son jugadores Que vienen del Villarreal O sea Son jugadores Que con una calidad A lo mejor Más contrastada O Un poco más hechos El año pasado El mejor jugador Que tuvimos Durante toda la temporada Era un jugador Que no había jugado En primera división Que fue Saúl Que luego se convirtió En el mejor jugador Del año Para casi todo el mundo Pero Pero Antes de Con el fichaje No sabíamos Como iba a responder Y este año Lo que tú dices Sí que es Es verdad Que hay jugadores Un poco más contrastados Pero luego Se tienen que hacer Al sistema de Paco Que parece ser Todos vienen con mucha ilusión Para el sistema Pero no debe ser tan fácil Cuando sigue pasando Pues bueno Pues estas cosas Como hemos visto El día del Málaga O vimos ayer Sobre todo Bueno pues el tema Del sistema defensivo Que al final Es el sistema ofensivo ¿No? Porque es Quieres sacar siempre El balón jugado Eso te provoca Que Pérdidas de balón Pues comprometidas Que no ocurren Con otros sistemas O otros equipos Y entonces Pues bueno Todo esto hace Que cueste un poquito más Pero sí que Es verdad Lo que ha dicho Damaso Que ayer vimos Los fantasmas Del año pasado No sé Como lo veas tú Lo veo igual que Igual que Igual que lo ve Casi toda la afición En defensa Está costando mucho Yo veo la defensa Muy lenta Muy lenta Y no sé Yo sí Ahí Ha habido mucha gente Que han venido Contrastadas Como dices tú Pero también Hay otros puestos Que yo no los veo Yo el centro del campo Por ejemplo Yo lo veo muy corto De efectivos Y de efectivos Con esta cosa B Tenemos que ver Como responde Que tampoco fue mucho Y está Patou Que tampoco Tampoco sabemos Como funcionará Y yo lo veo El centro del campo Sobre todo Son las posiciones Que peor veo Para cubrir Y la más difícil Para la gente Que viene nueva Es la defensa En la defensa Por el sistema Este de toque De sacar el balón Tocando Es la más difícil Que hay Entonces Es quizá lo más complicado Es muy comprometida Es muy comprometida Incluso para el portero Lo hemos visto Para el portero Quizá lo que más Además el otro día También Con lo que lo comentaba Conoño Los puertos nuevos Que venían Nos comentaban De que si Que si eso era solamente Haciendo el entrenamiento Ahora también En los partidos Así Otros mismos Si no queréis Estar jugando Cuarto de hora Pues ya sabéis Lo que tenéis que hacer En los partidos Hacen lo mismo Que en los entrenamientos Es complicado Para ellos Además el tema De los porteros Que también este año Ha sido sonado Porque otra vez Se ha fichado A tres porteros Bueno ya estaba Se ha fichado a porteros Así como tres titulares Que ya pasó Hace algunos años Pero al final Que se ha visto Que menos mal Porque se han ido lesionando Y al final Acabó jugando Coveño este partido Que no había jugado Ningún minuto todavía Si no jugaba Me parece Desde Copa En enero Estamos teniendo Unas circunstancias Con las lesiones O sea Porque que se lesionen Porteros Cristian Y ahora Toño No es normal Tampoco Cobeño También se lesionó Al principio de temporada Que con las rodillas Estuvo dos o tres jornadas Que fue Porque Toño En principio Estaba como tercer portero Se lesionó Cobeño Y tuvo que entrar Y se lesionó Cristian Pero es curioso Que durante los partidos Había todos lesionados Uno fue Cristian Y el otro Toño Pero además Es una cosa Tiene que dar con la tecla Paco Es verdad que todo el hecho De tener tantos jugadores Pero defensivamente Está claro que no ha dado Con la tecla De hecho ya por jugadores Ahora ha entrado Me sorprende también Lo comentamos antes Que Insúa No entre ni en la convocatoria Parece como si lo hubiera señalado Yo creo que debe ser El lateral izquierdo Empieza con Kini Y ahora está con Tito Los cuatro centrales Han jugado ya a todos Está claro que no ha dado todavía Con los que deben ser Creo que deben ser Porteros Y cuatro defensas Y a partir de ahí Creo que es donde se construye un equipo No ha dado con ello Vamos a ver si Si da cuanto antes Porque La gran laguna del Rayo Evidentemente Es la cantidad de goles Que recibimos Pues sí Bueno y luego Hay jugadores Que como decís Que no han jugado Bueno las Que siempre se le había dado Muchos minutos y tal Este año Bueno sí Sabemos por las noticias Que estaba en África Que luego vino Por su vida La enfermedad A su papá Y por eso A su papá No estuvo ayer en el entrenamiento No sé Si luego estuvo convocado No creo que No, no, no No estaba convocado No, bueno Ese era como gemel Pero igual que otros Se merecen una oportunidad Yo creo que Lass se la merece Que es un chico Que tiene un potencial tremendo Y no es normal No es normal ahora mismo Lo que está pasando con Lass No fue normal Ni su temporada pasada Es una temporada un poco extraña Parece que le salía todo mal O sea que Como que siempre tomaba La decisión mala Cuando tenía que tirar Pasaba Cuando tenía que pasar Tiraba Yo que sé Parece que estaba cegado Y eso Está claro que con Gemmen No parece que vayan En la misma En la misma sintonía Y es verdad también Que tienen un montón de jugadores De medio campo ahora para arriba Porque se quedan jugadores Fuera incluso de la convocatoria Como Pozuelo ayer O sea Y creo que es un jugador Que a priori cuando lo fichan Dicen Oye un jugador de calidad Un calidad Que fichó por el Swansea Que está cedido del Swansea Bueno Yo creo que el tema Es dar con la tecla El año pasado Se tardó con el dar con la tecla Se dio con la tecla a tiempo Y esperemos que este año Pues vemos con la tecla Un poquito antes Para no tener que pasar A Puro Que de momento Estamos bien clasificados Tampoco hay que dramatizar No pienso en el partido Del sábado Y creo que El partido del Celta Se plantea Como una verdadera Bueno No voy a hablar de final Pero un partido muy importante Importante Y que probablemente Incluso al Rayo Le venga bien Ese tipo de fútbol De hecho el Celta Deben estar temblando Porque para nosotros O sea Nosotros para ellos Somos la bestia negra En estos últimos años Así que no tenemos Por qué romper la tradición Por nuestra parte no Verde luego no No Porque si cada vez más El Celta Es de los equipos Que a nosotros Nos viene bien De equipos que juegan al fútbol Sí, sí Yo creo que sí Ayer por ejemplo Se veía a Leibar Que es un equipo Que es difícil de batir Que juega Juega a su fútbol A mí lo que me gustó Fue que Muy ordenado Muy ordenado No pierden tiempo No es como otro equipo Que van ganando Muy noble Muy noble Bueno, yo verá Bueno, un poquito al final Hubo ahí Este que se tiró ahí Yo pienso que estaba Que era de verdad Sí, pero se levantó corriendo Cuando sacó Cuando puso el rollo A jugar la pelota Bueno, pero Fue una ocasión Y ya fue faltando De Arro Barrena Me parece que fue Y iba Y va tieso Luego corriendo Sí, pero me equivoco No es un equipo Como Sí, como otros que se han visto Ya empieza a perder tiempo Estuvieron bien Jugando bien Yo pienso Ayer de todas maneras Que se cruzaron todas las cosas Porque fue un cambio Primero un partido el lunes Que quita la Ya empezó raro con la grada Desde fuera Desde fuera Ya veías en la previa Que no era Yo estuve con gente de Leibar Y ya decía Sí, sí, está muy bien Pero que no es la previa De otros días Sí Luego el cambio tan brusco De temperatura Estábamos en Manga Corta Que si hubiera sido el sábado Hubiéramos visto el partido En Manga Corta Y ayer fue Que estábamos En el norte Era como el ambiente Para los de Leibar Con la lluvia y con todo Un tema que yo quería Tocarlo No sé si os enteraste El tema que hubo Con los abonos Que hubo cantidad de abonos Que no se Ah bueno Unas colas para entrar No, no Pero que es que había problemas De que se había cumplido El último plazo Para pagar Ah sí Y si no pagabas No, no Pero habiendo pagado No lo leían No lo leían Y no dejaban pasar A la gente Entonces había allí Unas colas Les hacían bajar La taquilla No sé por qué Por qué demás Pero incluso Con la misma tarjeta Habiendo pagado El mismo abono Raúl le pasó en María El mismo abono Se paga con la misma tarjeta Y uno sí podía pasar Y el otro no podía pasar Ya, ya A Rayista 1981 Que también en Twitter Le pasó lo mismo La mujer podía pasar Y él no podía pasar Entonces, bueno Pues unas historias Sí, que se fueron Contrando cosas Luego en el campo Pues bueno Por la animación Se dijo No se animaba No se animaba La revisión del portero O sea que Es que es todo Luego El penalti El penalti Este tan raro Que no se suelen pintar Bueno, ese penalti Yo en el campo Me pareció Luego en la tele Vi que no había sido penalti Que había habido En la misma jugada Dos penaltis más claros Que el que pita Pero que perfectamente Podían haberlo pitado Luego hubo otros ocho penaltis Cada vez que pitaba un córner Había penaltis Pero no No había sido ninguno Entonces Fue un cúmulo de cosas Que terminó Que hicimos lo más difícil Y que era empatar Y al final Pues perdimos el partido No casi Se nos sale el corazón Cuando marca Leo Loto Goli Y luego perdimos el partido O sea fue todo como un Como una montaña rusa Sí, sí, sí Además, bueno Los resultados Pues hubo de todo un poco Vamos a ver los resultados Porque bueno La sorpresa fue Sobre todo La derrota del Barcelona Contra el Celta El Barcelona Que hace dos semanas Era Estaba invicto Con cero goles En contra Y ya le ha llevado Dos derrotas Y cuatro goles En contra Gol de la Irbey Como decía Pero el resto De resultados Fueron estos Deportivo 1 Getafe 2 Granada 0 Real Madrid 4 Al de Toc de Madrid 4 Córdoba 2 Barcelona 0 Celta 1 Real Sociedad 0 Málaga 1 Athletic Club 1 Sevilla 0 Villacral 1 Valencia 3 Levante 2 Almería 1 Elche 2 Español 1 Y Rayo 2 Eibar 3 Sorprendente, ¿no? El Barcelona Que con Luis Enrique Parecía que había empezado Mejor que nunca Sin recibir goles Con la mejor defensa Llegó el partido del Madrid Y ya se desmorono todo La defensa sigue Lo mismo Lo de tomar es el partido Este, pues si termina 4-1 Pues tampoco pasa nada Porque con los otros Hombre, lo que pasa es que el Celta Tiene mucho mérito De haber ganado el partido El portero fue el mejor Hizo una parada Que bueno, que para eso está Claro Y bueno, pues si yo he terminado 4-1 Pues no pasaría nada El Barcelona no iría Como debería de ir El primero, el segundo El tercero Y ya está Pero son cosas del fútbol Lo bonito del fútbol Claro Lo mismo el sábado De Bernabéu Pasa algo parecido ¿No? ¿Quién sabe? Gol de Larry Bay Y ya pase un pase magistral De Nolito Que bueno Que ha sido muchos años Jugador del Barcelona O sea que Esperemos que Larry Bay No haga lo mismo Que eso también es algo Típico de Vallecas ¿No? Que venga aquí un exjugador Dejo Marquez Eso sí No lo celebre y tal Pero oye El gol te lo llevan ¿No? Pues él tiene su historia Contra sus antiguos equipos Sí, sí, sí Ya no contó aquí en el programa O sea que Es verdad, es verdad Bueno, vamos a ver Cómo queda la clasificación Una clasificación En la que Como decíamos El Cláudio sigue ahí Pues Zona media El líder es nuestro Siguiente rival El Madrid 24 puntos Sigue muy igualado La cosa por arriba El Valencia tiene 23 Los mismos clánicos Que en Madrid Queda Chita callando Pues bueno Ahí están Partido a partido ¿No? Que diría el Cholo 22 tiene el Barcelona Y el Sevilla Y el Celta Es el que ciega Los puestos europeos Sexto 19 puntos Que gran temporada Está haciendo el Celta Y luego bueno El Eibar con la victoria Se pone noveno Con 13 puntos Detrás de Mala Biblia del Real Equipos que a priori Pues son Tienen que estar ahí Luchando por Europa Y luego por abajo El Córdoba Tiene 5 puntos La clase Ocea 6 Y Levante Elche Deportivo 8 Almería y Granada 9 Todavía queda mucha liga Sí Nosotros esta semana Estamos más tristes Porque estamos en el lado derecho En el lado derecho De la clasificación Que aquí no nos gusta Pero bueno El lado derecho Pero por la parte de arriba Si en un par de semanas Se volvemos a estar Sacando 4 puntitos En los siguientes partidos Lo firmamos ¿No? 4 puntos En las dos jornadas Sí Con 4 no estamos Con 4 Como sea que partan Ya eso Bueno depende Porque si ganamos En el campo de De Real Madrid A lo mejor 4 nos quedan Bueno Pero claro Ya es un balapalo Esta derrota Con el Eibar Y sobre todo Como se produjo Que lo que decía Ángel Te obliga a ir al Bernabéu A dar Bueno Si vas a dar El 100% A dar ya el 110 Y esperar que el Madrid No tenga un día Tenga un día malo No es muy bueno Bueno pues si lo tienes Y el resultado está ahí Si nosotros Vamos ahí con 0 puntos Igual que está en Madrid Si vengo con alguno Pues mira Bienvenidos sean Los puntos que traigamos Claro Si son los 3 mejor Sí Hombre Yo creo que desde Ha sido muy Significativo El tema de De Caparrós Con la portada Del diario Marca Sí En el aspecto de decir Bueno Yo no he dicho Que vaya a entregar el partido Que ojalá Que no nos pasen por encima No Eso Lo sacan de un poco De contexto De decir Bueno pero que el Madrid No tenga su día O algo así Pues esto es un poco igual A ver No digo que vayamos Bueno pues a perder Que no nos golen No no Qué jugar No meten 7 Bueno meten 7 Pero a veces pasa como el partido Del Barça y el Celta Claro A veces el fútbol Tiene esas cosas Y puedes tener un buen día Ellos tenerlo malo Lógicamente se tiene que juntar Un día muy bueno del Rayo Con uno muy malo del Real Madrid Pero también ocurre Pero también ocurre Y a veces los porteros se salen Y los palos Y esas cosas Y ayudan al equipo Y se puede ganar Ayer hablando con un chiquito De estos de Ibar Que estuvo por aquí Decía Que me hace gracia Cuando los entrenadores Dicen No este no es un partido De nuestra liga No perdona Este es un partido De nuestra liga Si jugamos con el Liverpool No es un partido De nuestra liga Porque le está en la Premier Pero todos los que están aquí Son partidos de nuestra liga Y valen lo mismo los puntos Que saquemos Contra Madrid Que contra el Eibar O sea que Yo creo que valen más Los puntos que saquen Contra el Eibar No quiero decir El año pasado Ha habido dos equipos Que han bajado a segunda división Uno El Valladolid Cano al Barcelona Y bajó a segunda división En su campo Y otro El Osasuna En su campo No perdió Incluso ganó Al Atlético de Madrid Y creo que No recuerdo exactamente El resultado Pero no perdió Ni con Barcelona Ni con el Real Madrid Es decir Con los tres grandes No perdió en el Salar Y bajó a segunda división Es porque no sacó Porque no ganó No bueno Pero es al lado Pero quiero Si lo que tienes que hacer Es ganar a esos Y a los otros Pero si tú ganas a esos Por ejemplo El Rayo ganó al Levante No valen lo mismo No creo Son tres puntos que sumas tú Y tres puntos que no suma Un rival directo tuyo El partido del Levante Estamos ya en la parte Pero vamos a ver Que las matemáticas son matemáticas Pero no es lo mismo Ganar al Levante Yo ganamos al Levante Antes de jugar contra el Barça Y quiero ganar al Levante Y no al Barça Es decir Si tengo que elegir Entre los puntos del Levante O los puntos del Barça Elijo los puntos del Levante Si tengo que elegir Entre los puntos del Eibar O los del Real Madrid Elijo los del Eibar Pero ya no los tiene Los del Eibar Eso está claro Claro, claro Eso está claro Pero el ejemplo Lo de los Asuna El que has ganado aquí por de arriba Y volverte loco Porque has ganado al Atlético de Madrid Porque no has perdido con el Barcelona No has perdido con el Madrid No te garantiza nada Bajó a segunda división Eso es una realidad Es decir Porque luego no fue capaz de ganar No recuerdo exactamente Pero no ganaría ni al Almería Ni ganaría al otro Y para el colaboraje También te viene mejor así Pero que es Eso sí No se puede perder el norte Ahora tú vas a jugar los partidos Evidentemente Todo lo que sumas Lo tienes que sumar Nadie dice a priori Voy a llevar los puntos de aquí O los puntos de allí Porque esa es una que dices tú Si no hubiera ganado al Madrid Y esto pues hubiera bajado Claro Pero sí que mira Por ejemplo Esos diez años Que hablábamos antes Cuando estábamos en segunda B Sí Soñabas de otra vez Verle contra el Madrid Contra el Barça Contra el Aleti Pero luego lo pienses Y dices Bueno el Madrid-Barça Y el Atlético Son tres partidos El día a día Y yo pensaba yo El Atlético-Bilbao Esa Real Sociedad O Sasuna O tal Esos son los partidos Que echan más de menos Porque el Real Madrid Y el Atlético-Barça Es un día Que bonito Poder verlo otra vez Eres el foco Eres el foco Eres el día de todo Y el Rayo Tiene protagonista indirecto Y cobra portadas Indirectamente Pero sale del Rayo Y se vende la marca El Radio-Vadicano Y eso es bueno Para nosotros Pero no nos puede Alejar de la realidad Yo desde luego Del partido de ayer Si que tenía una espina clavada De cuando estuvimos en Eibar Los que estuvimos en Eibar Y como fue muy doloroso Pues tenía ganar De ganar ese partido Además Por ese otro motivo Para la vuelta Para la vuelta allí Que es más emotivo todavía Y no te digo que no No te digo que en la vuelta Si el Rayo Si el Rayo entra en la dinámica De los coloquios Carlos La implicación de José Luis Poblador Para poder contactar En la realidad Con estos entrenadores Y hemos tenido la suerte De poder juntarles La verdad es que no es fácil Para mí creo que es algo Irrepetible A la circunstancia De que ahora mismo Sandoval Desgraciadamente para él Pues está en paro Con lo cual estaba en Madrid Y el hombre pues ha prestado A poder venir Pepe Melan Que fue desde Sevilla A través de Sky Y la verdad es que la experiencia Fue creo que también muy interesante Porque al final Esto de las tecnologías Hace que prácticamente esté allí Incluso hasta dio un aire Bueno Pues lo hizo todo Mucho más interesante Miguel Ortiz Pues lógicamente Como es jugador Y como delegado Además muy implicado En el equipo Que ha vivido Los últimos ascensos Los dos ascensos Pues lógicamente Creemos que también Era una persona interesante Y Jimeno Pues para dar cávida También a la parte de cantera Podían haber cabido Muchos más El femenino Mucha gente Que ha pasado En estos diez años Pero es evidente Que no No puedes Tienes un tiempo limitado Tampoco puedes hacer Las cosas excesivamente Largas Creo que fue ameno Creo que todos Los que estuvimos allí Y bueno Evidentemente Que lo podéis ver Cualquiera En Teleca Que se puede Escuchar Por Unión Rayo Que lo emitieron También en directo Radio Total También le ha Dado muy buena cobertura Yo creo que disfrutamos Todos los que estuvimos Yo creo que el tema Es que disfrutamos Disfrutamos Ha sido un lujazo Hemos tenido la suerte De poder hacerlo Ojalá Podamos hacer Todas las peñas Pues más cosas Incluso a lo mejor Conjuntamente Yo creo que son ideas De hecho la idea Aparte Tengo que decir Yo cuando se me ocurre Se nos ocurre A la peña nuestra Tiene mucho que ver La plataforma Cuando hace En las jornadas En las jornadas Del rayismo Esas cosas Y la verdad Es que son cosas Muy positivas Son cosas Que hacen rayismo Que podemos disfrutar Plenamente De lo que es El Rayo Vallecano Y creo que es un lujo Creo que fue un lujo Y el segundo Tener a los jugadores Para la afición Tenerla así cercana A esos pocos Esos pocos Y expresarse Como se expresan Con esa naturalidad Sobre todo el día De Coveño Y Yuma Con los mismos periodistas Con Poblador Con Blas Y con Luquero Nos fallaron Por circunstancias Pachón Creo que hubieran dado Mucho juego Pero tuvo una lesión Si esa fue la pena Que por unas cosas Y por otras Pero bueno Estaban disgustados Pero creo que tuvo Una lesión muy fuerte El día anterior Con puntos en la cabeza No podía coger el coche Le iba a traer Antonio Fuentes Que Lleva todo El tema de prensa De Fuenlabrada Pero también surgió Un problema Que tuvo que ir al sanatorio Por la muerte También No sé si era exactamente Por el tema De García Carpintero O por otra persona O algún familiar Se juntó Bueno Fue una circunstancia Y luego Yuma También Y estaba comprometido De hecho Luego en Rayo Total También lo dijo Le entrevistaron el miércoles Pidiendo disculpas Por no haber podido Estaba dolido Pero bueno Estaban muy naturales Contaron anécdotas Yo creo que un auténtico lujo ¿Verdad Rafa? Eso es lo que llama la atención A la gente Porque bueno Pues lo puedes ver Más de cerca Más de lejos Pero te cuentan anécdotas De este tipo Que bueno Pues seguro Las hay en todos los equipos ¿No? Pero de eso No te enteras Son una de las otras bonitas Mauri Collantes Estas son historias Sí Los viajes El tema de Armenteros De las bromas La verdad que Yo creo que fue El del día Los entrenadores Fue muy bonito Muy bueno Muy interesante Por también Marco Gémez Está en plena ola Es más mediático Ahora que ninguno Habla de todo Está en todos los temas Está en todas las televisiones Eso llamó mucho la atención Pero Coveño y Michel Yo creo que Contaron Estuvieron chiposos Incluso Y No me representan a la cantera Y es más Es que Son rayos muy puro Yo creo que Además un vestuario Debe tener gente Que sienta al equipo Y ellos lo sienten Lo sienten Y eso es fundamental Para un club Creo que cuando Por ejemplo El último descenso A segunda división Precisamente en la temporada 2003-2004 Perdón Si no La 2002-2003 Quitan de la plantilla Tres jugadores emblemáticos Que son Alcázar Lopete y Gicota Y les quitan de un plumazo A los tres Y eran el alma del equipo Eran el alma del vestuario Yo creo que fue un error tremendo Tremendo Probablemente con gente De ese carácter En el vestuario Aquel año Bueno Aparte de que Cesaron a Fernando Vázquez Vino Bueno En fin No voy a contar Toda la historia Aquella Todo lo que pasó Pero probablemente El hecho de que quitaran El alma El carácter Y el espíritu de lo que es el rayo Y transmitir en un momento determinado Lo que tiene que ser un vestuario Probablemente tuvo mucha culpa El que quitar a estos tres jugadores Y el rayo necesita Tener gente de ese carisma adentro Para decir a todos Y sobre todo en esta época Donde vienen cada año Jugadores que no salen Ni a donde vienen Pues eso es lo que estoy teniendo yo Con lo que hay ahora Claro Es que es una lotería Cada año De un año De dos años De tres años Están mirando Cuando se vaya Coveño Que se vaya Tito No puede quedar así Pues va a haber que meter Sí o sí A dos o tres jugadores Aunque técnicamente O puedan cuestionarles De que no lleguen a la calidad de esto Pero gente que tenga un carácter Un carácter Que lo impregne al vestuario Son contratos de un año Que vienen aquí Más o menos Como si fuera un escaparate Sí, a reivindicarse Eso es A reivindicarse, sí Y los jóvenes Con dos años Tres años Que le haga de contrato No sé Esto tendrá que cambiar De alguna manera Y tendrá A medida que económicamente El club sea más estable Tendrá que cambiar Porque es evidente Que si no es jugar a la ruleta rusa O sea, es decir De momento está saliendo bien Pero un equipo Hay que construirlo Cada año Y sobre Lo que tienes construido Al año que viene Poner otro ladrillito Sí Pero si cada año Tienes que poner la pared Hacer la pared nueva Pues es fácil Que algún año Se te caiga Y que no todos Y que no todos Siempre te salen bien Porque el Chorio Omiguer Te sale muy bien Pero ha abordado En Erick Castillo El año pasado Sí O incluso Seba Fernández Ya por otra circunstancia Pero viene el primer día El segundo día Se lesiona Para todo el año Eso retale Ya no lo llamemos parches Porque en el Rayo Al final Según está lo que dices tú También económicamente Y tal Los parches Es con los que juegas Pero sí que son jugadores Que vienen a reivindicarse Con un escaparate Que algunos te salen bien Algunos se quedan Algunos sienten el equipo Y se quedan Pero mira por ejemplo Larry Bay El año pasado Uno de los jugadores Más identificados Por la plantilla Por la afición Él incluso Con la gente Y tal Y ya dura un año A mí Larry Bay En ese sentido Me ha decepcionado un poco No digo que no Esté en su derecho Profesionalmente Si él considera Que debe de mejorar Pero yo por la información Que tengo Creo que ese esfuerzo Que él decía que podía haber hecho Creo que no lo hizo Bueno Mejor no era el club Yo digo Las informaciones Que yo tengo Parece Que hay un momento Donde se quería hacer el esfuerzo Donde se iba a hacer el esfuerzo Y a lo mejor Llegará un tarde No lo sé Por eso digo Que yo no me quiero poner A transmitir cosas Que son como dicen De récord Pero Si las diferencias Es que hay más que pensar Que depende de dónde Ya Por eso Que yo no quiero entrar Ahora no vamos a entrar Que si cuando se fue pitting Ni cuando se fue la Ribé Ni cuando se fue No, no Pero la Ribé Todo el mundo sabía Cuando hemos hablado con él Todos los que hemos tenido La oportunidad de hablar En algunas conversaciones Con él Cuando estaba aquí Cuando estuvo con la afición Tú has hablado con él Yo he hablado con él Todo lo que te transmitía Es que estaba súper a gusto Y que Parece que tenía muy poca Decisión El final Vamos a ver Yo creo que realmente Por lo que me ha llegado A mí El representante Ha hecho Mucho O todo Por esto Luego creo que el hecho De que Berisso Argentino Como entrena al Celta Es posible que haya sido Un factor También determinante Y a lo mejor Él no ha podido tomar Toda la decisión Pero Yo sinceramente Creía que la Ribé Se quedaba Yo creo que lo de Berisso Es en lo de menos De verdad Yo estuve hablando con él Y me dijo Que era cosa Lo que estamos hablando aquí Que era cosa del representante Que él le había dicho Que se quería quedar Ahora que tenía que llegar A un acuerdo Monetario Sí Pero es que era entre el representante Y los representantes Claro Claro Que es Es lo que Sabemos ahí Todos sus derechos Pertenecían también A la representación Todos sus derechos Pertenecen a la representación A la empresa De representación Pero ahí ya Se puede hablar Es lo que le digan Lo que le digan Puede influir A la hora de Por eso decía Lo de Berisso Será cuestión de dinero Que el otro le daba más O Bueno Pero si hablamos de representantes Seguro que estamos hablando de dinero Que sí Sí Claro Por eso Entonces Pero que probablemente No son diferencias O que probablemente eran cosas Que se podían haber hablado A lo mejor ya cuando Se intentó Cerrar la negociación A lo mejor era tarde Pero bueno El caso es que Pues no enrolarnos con la Rivei Vamos a dejar hablar del pasado A mí por ejemplo El que más La Rivei Me molestó que se fuera Pero el que más El Javi Fuego El Javi Fuego Cuando se fue El Javi Fuego Yo creo que ha sido De los últimos Que ya El sentimiento ese De Rayismo Se pierde Cuando se va El también Pinti Javi Fuego Pinti Javi Fuego Es un chaval Que se merecía Firmar un contrato Porque ha tenido Una mala suerte Se analiza su pasado Ha ido saliendo Del Iconcursal En el Iconcursal Yo me pensaba Digo Valencia Ahora le toca Y la verdad es que Se lo merece todo Porque yo recuerdo También cuando estuvo En la Peña 2004 Recogiendo El premio realista Del año Hace también Tres temporadas Dos tres temporadas Cuando se marchó Bueno la temporada Última que estuvo La verdad es que Tiene sentimiento Hacia el club Y mira una cosa Ayer Bueno Mójica Hasta ha cedido Pero por ejemplo Que Galvez Le veas en Vallecas Que veas a Pinti Algo por lo menos De dentro del restaurario Algo deben De coger de cariño Al club Si seguro Pinti Pinti está Por eso La semana que viene Os toca a vosotros Los primeros El martes A las 8 Sí a partir de las 8 En el EVE Como todos los años Ya van 6 Este es el sexto año Con música también Premios Dos grupos El Víter del Cas Y Hijo del Agobio Eso ya son Nombre muy Vallecano Los dos además Los dos Son un grupo del barrio Y bien Tendremos también Entrega de premios Al mejor jugador Al mejor jugadora Y el premio Desperdigado Especiales Especiales Y bueno pues Buen ambiente Con Ya lo conocéis todos Bueno La gente que va Gente muy baja Mucho rayismo Nos pasamos muy bien allí Y bien Yo creo que está bien Que se pase la gente por allí Sí, sí, sí El que lo conoce Seguro que se pasará Y el que no lo conoce Si viene seguramente Que repite Les invitamos Están invitados todos A que vayan A pasar un buen momento Con rayistas Sí Todos Estaremos allí Por cuatro Cuatro o cinco horas Muy a menos Y menos mal Que es el martes Porque casi coincide Con el trofeo de Vallecas Sí Exacto Con el partido de Vallecas Contra el Cádiz Que es el miércoles A las ocho Creo que es No me acuerdo O nueve menos cuarto O nueve menos cuarto Ostras No sé la hora exacta Pero vamos Ocho y media Ahí estáis el cartel De la fiesta La fiesta empieza a las ocho Eleven Lo que pasa a las nueve El partido del rayo El partido rayo Cádiz Es a las nueve Pero vale Un día de ahora horario Otros a las ocho Luego el Madrid A las ocho A las ocho El otro día a las ocho 45 Y no leo Eso esta semana Bueno El partido del Alcorcón Muy bonito ¿No? Hay aficiones hermanadas El Alcorcón Me he ido Me he ido a la afición Me he ido a otra afición Hermana El band amarillo El band amarillo El Cádiz Sí Con el Cádiz Muy buena gente Nos llevamos muy bien Con ellos Lo malo Bueno Con lo mismo Si hubiera sido un fin de semana Un verano Seguramente hubieran venido Bastante más gente De Cádiz Claro Al partido Pero bueno Como Como club Yo creo que el que mejor Se podría Es el Cádiz ¿A quién más atrás? Si no Al Liverpool Al Liverpool Para hacer Para terminar Para ver la canción Tampoco lo que se podía poner En fin de semana Porque en segunda vez Si hay Si se llega Es verdad Bueno y luego La semana que viene Os toca a vosotros El miércoles Estaba buscando la hora Ah bueno Sí Que estén a partir de las ocho Que sí seguro Que no se pierde Ocho y media Ocho y media Incluido en el abono Sí Eso es importante Sí sí Y luego la semana que viene Miércoles también La séptima edición De vuestros premios Miércoles 19 Ocho y media La séptima edición De los premios Rayista del año Cuarta edición De lo que llamamos Rayista del Estadero Por premiar Ya un premio directo Asignado a un Con que consideramos Un Pues hasta ahora Exjugador Exjugadora Pues que realmente Consideramos que merece Ese reconocimiento Por una trayectoria Sobre todo No nos podéis adelantar nada Ahí de Yo sí Yo sí Yo no Yo no No porque los nominados Son en la peña Y entonces Pues no Ya no hay nominados Que no haya filtraciones Que no haya filtraciones Que no os entremos Nosotros en Rayista de Oro Sí lógicamente Está ahí Tenéis el programa Bueno No tenemos un programa Tan bonito Un cartel Como hace la peña Los desperdigados Nosotros hacemos Nuestras invitaciones Sí que Creo que además Es bueno que Y se lo digo a Rafa Que cada uno Son estilos muy diferentes Lo cual es bueno Y bonito Que cada peña Todo tiene cabida Efectivamente Entonces Son estilos diferentes Pero donde los rayistas Lo pasamos fenomenal Además Creo que vais a hacer Un homenaje A la serie Vive cantando Nosotros Utilizamos un formato Luquero estaría encantado Se pondría aquí A hablar de la serie Seguramente Nosotros tenemos Un formato Un formato distinto En su momento Bueno hemos ido evolucionando También Hay unas nominaciones De hecho cuando hablas Bueno lo que queremos Es de alguna manera Dar cabida A más gente Porque al final Una nominación Es un reconocimiento Y de hecho Pues cada año Se le ha ido dando una vuelta Al principio Simplemente les nombrábamos Pero ni salían allí Ni nada Ahora se les da una placa Se les da su protagonismo Ya se anticipó una exclusiva Este año vamos a tener a Carlos Sánchez Blas Presentando Bueno junto con Luigi de Nuestra Peña Pero él como periodista deportivo Pues haciendo alguna pregunta A los nominados Para darle un poquito más de vida Al acto Para que no Casi por ayudar un poco Al que aparece allí Incluso a la persona Que entrega la placa Pues no Que no sea simplemente un acto De entregar la placa Y no decir nada Bueno pues alguna Creo que va a estar bien Entonces el tema de las nominaciones Es un reconocimiento ya a todos Metimos al final Luego más categorías Porque pensamos Que hay mucha gente Que se le puede dar Ese reconocimiento Y tampoco Claro Dar premios a todo el mundo Porque entonces perdería Perdería el valor Y lo del premio extraordinario A la serie Vive cantando Pues es por eso Porque es una serie Que bueno Cualquier guionista Puede haber Puede haber puesto Cualquier barrio Y puede haber puesto Cualquier ciudad Y puede haber puesto Cualquier equipo Y sin embargo El que de fondo En la trama de la serie Haya aparecido Vallecas Digo allá Porque parece que en la serie Le queda poco de vida Creo que de hecho Es el último capítulo Esta semana Pero el que de fondo En la trama Aparezca Vallecas Y creo que salga bien Bien referenciado Y el rayo vallecano Como equipo de fondo No deja de ser Una publicidad Tanto para el barrio Como para Y además Porque han querido Y bueno Hemos querido tener Ese premio especial No sabíamos Donde meterlo En otra categoría Tampoco lo considerábamos Como medio De comunicación Como tal Y por eso Ese premio extraordinario Y como es extraordinario Pues no tendrá Por qué seguir dándose Seguiremos con el formato De los rayistas del año Y en el premio Rayista de oro Pues a Jesús Diego Cota Que solo el nombre Lo dijo todo Ahora mismo cualquier Cualquier tale evidente Que lógicamente sea Del rayo vallecano Decir Jesús Diego Cota No Es decir Casi nada Yo como el año pasado Dicen con felines Si alguien pregunta Quien es felines Pues es que no es Del rayo vallecano Bueno pues con Cota Con Natalia Con Cota lo mismo Fueron Natalia Y este es el cuarto Y el segundo fue Michel Michel Pues igual Por eso creo que hasta ahora Pero bueno hay muchos Y bueno Esperemos estar muchos años Para poder llegar a Pues nada Ya sabes que rayistas El miércoles 19 En Serra Toledana Vuestra sede ¿Cómo se llama el restaurante? Va al restaurante Castillo de Córdoba Serra Toledana 1 Eso si no quiero Molestar a nadie Pero bueno Por el aforo Por las circunstancias Del acto Si alguien tuviera Mucho interés Pues tenemos que hacer Una Bueno pues por contrario El aforo Y en el formato Que lo hacemos Pues tiene que ser Con invitación Tiene que ser Con invitación Bueno Y antes de irnos Mientras nuestra Compañera Alex Se va a sentar Aquí Para hablarnos De unas cosas De internet Nuestro webmaster Vete sentando Mientras vemos Rápidamente Los resultados De la cantera Se nos ha ido El problema de las manos Ya lo sabía yo Por los invitados Que teníamos hoy Te reje mucho Esos son los resultados Rápidamente Vamos a destacar La derrota Del Gallo B Que bueno Se empezó Se adelantó Con un gol En propia meta Del Castilla Fue ganando Hasta el minuto 71 Pero el Castilla En 8 minutos Marcó otros 3 goles Y al final 4-1 La nota positiva Tercera victoria consecutiva Del femenino Allí en Huelva Contra el Sporting Quejasol Gol de Patri Primero de la temporada Y luego Bueno En general Solamente hubo 2 derrotas Bien La cosa Lo único Que el B No termina De despegar Lo contrario Que el femenino Que parece que ha cogido Buena gacha Y ahora viene el Barcelona El próximo partido Suspende el partido Porque el Barcelona Tiene que jugar Champions O sea Se aplaza el partido Así que nada Un poquito más de tiempo Para descansar Recuperar Y que sigan Con esta racha Sí Claro Bueno Alex Antes de ver Lo que nos espera El próximo fin de semana Nos tienes que decir Buenas tardes Juan Yo como ya dijimos al principio Me iba a encargar De las redes sociales Y esta semana Hemos estado preguntando Por las redes sociales Cómo os habéis disfrazado En Halloween Los rayistas Y vallecanos en general Vamos a ver Un poco las imágenes De las fotograferas Que nos han enviado Ahí aparece Juan Hombre Soy yo Que disfraz Vue de Camiseta de Che Guevara Marilyn Marilyn Que va de Donde Lía y Alí Vamos de Malicia Queremos decir Maléfica Maléfica Malicia Malicia ¿Qué estás pensando tú? Ahí vemos A los Keys Y hay bueno Unas fotos que nos han matado Javier Tebas Que era en yo El poli Tebas así En plan Bueno Payaso Bueno Esas son las Esas son las fotografías Las fotos más interesantes En Twitter Hemos Subido Ya tenemos 452 seguidores Muchas gracias Y vamos a leer Dos tweets De los que hemos seleccionado Sobre el partido Que dice Pito Loco 50 Amaya Horrible Nacho Llegando tarde siempre Si empatas un partido así Termina la jugada Que no te pillen a la contra Y Glutoliz Si dejas Ainsua Por lo de Málaga También debería castigar A los demás Que lo hicieran lo mismo O menos que él Gemezada Gemezada Opiniones de la gente Ya veis que aquí Tenéis un minuto Que nos tenemos que Cada uno dice lo que Lo que piensa Los comentarios de Twitter A ver Hemos dicho antes Yo por ejemplo he dicho Que Ainsua no me parece Que tenga que pagar Los platos rotos Y creo que va a ser El lateral izquierdo El rayo Entonces bueno Voy a ser más moderado Pero Pero creo que si tiene Que intentar dar ya Con la tecla De la defensa Sobre todo Yo que creo que Ainsua Está siendo De los mejores De los más regulares De la temporada No sé Si se debió A lo de Málaga O O fue por otra cosa Pero Es que me extraña Que fuera por lo de Málaga Porque es que No No tiene que haber jugado Ninguno De ese entorno De los demás No de hecho le cambió O sea que es decir Que le quitó a los 20 minutos Con lo cual Tampoco sería culpable De 20 minutos De 90 Es verdad Te ha gustado la foto De Tebas He visto que Ha estado bien Estaba muy logrando La verdad que eso no merecía Por lo del horario de ayer Solo empezando por ahí Ya Que por cierto Bueno no hemos hablado De verdad Rápidamente Detallazo Felicidades a los bucaneros A la gente del fondo Porque Con el emotive De los Simpson Otra vez más Protestaron Por el fútbol moderno Y tiene su trabajo Y tiene su trabajo Porque es muy trabajoso Todo lo que estuvieron Ya volvieron La familia Simpson Que ya Estuvo muy bien Estuvieron hace tiempo Epi Blas Ahora ya los Simpson El ingenio El ingenio es increíble Yo creo que no hay nadie Ningún grupo Y de hecho no hay ninguno Veremos partidos los lunes Y no creo que veamos A ninguna afición Ni con ese ingenio Ni con esa capacidad De poder Y luego llevarlo a cabo Porque no es solamente Una pancarta Y tenerla ahí Claro La actuación Hay que hacerlo La actuación La performance Es muy importante Ahora que estará Alex aquí Pues animar a todos Los rayistas A que participen En las redes sociales Mandando mensajes Nosotros iremos preguntando Sobre temas De la actualidad Semanal Y luego Iremos seleccionando Algunos de los mensajes Para que salgan En los programas Semanalmente Miguelito Estás tardando Miguelito ha enviado Esta semana alguno También ha enviado Una foto Una foto De hace muchos años Que nos pueden seguir A través del Twitter A través de Arroba Radiomanía Telek Y ya está También decir Que la Peña Reista 2004 Tiene Twitter Desde hace dos semanas Que también les puede seguir Ahí está Esta Peña Gracias Alex Nos vamos Gracias a los dos Bueno nos vemos La semana que viene Y la otra Nos vemos Todas las semanas Muchas gracias Y nada Que todo vaya bien A vosotros Me alegro verte así De bien Muchas gracias Pues nada Nos vamos Vamos a ver rápidamente Lo que nos espera Para este fin de semana Ya sabéis El plato fuerte A las 8 de la tarde Del sábado Gran Madrid De verdad No va el Castilla Claudio Alcano Puede pasar de todo El resto de Partidos son esos Como decía Ángel El femenino Bueno el femenino B No sabemos todavía A qué hora jugará El A No va a jugar Así que el único partido Que hay el domingo Es el rayo Beuesca En la ciudad deportiva A las 5 de la tarde Y el resto Ahí tenéis Todo el sábado Completito Esta es la cantera De rayos Salvo el Benjamina Que descansa Suerte Llevando semanas Entre fiestas Y que le toca Descansar esta semana Por el calendario Pues nada Que descansen los chavales Pues nada Ángel un placer Igualmente como siempre La semana que viene No va a haber programa Porque claro El lunes es fiesta No va a haber aquí Gente para hacer el programa Y el martes Los premios Así que Otra fiesta Así que no podemos hacer el programa Porque hacerlo el miércoles Sería ya un poco Ya colgaremos De todas formas En nuestro canal de Youtube Pues imágenes De las entregas de premios De tanto de De perdigados Como de 2004 O sea que Que no pueda ir Pues un poquito Se lo pondremos también Nosotros por aquí Y nada Buen viaje a los aficionados Del Cádiz Que vengan a ver El partido Hasta la semana que viene Yo para el gallo Altyazı M.K.